El secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha visitado hoy Águilas para mantener un encuentro con la regidora municipal y también secretaria de los socialistas aguileños, Mari Carmen Moreno, y con la diputada regional, Rosalía Casado, acompañados de otros representantes locales, regionales y nacionales del Partido Socialista. Los principales motivos de esta reunión han sido... Para hablar un poco de la situación, tanto educativa como sanitaria, por el COVID en toda la región y especialmente para preocuparse por la situación del municipio de Águilas y sobre todo de la comunidad educativa y de la comunidad sanitaria. Hemos tenido una reunión previamente con el grupo municipal y ahora este contacto con los medios y después vamos a ir a un colegio para ver cómo se están preparando los colegios de Águilas para abrirlos a los alumnos y a la comunidad educativa el próximo 14 de septiembre. En rueda de prensa, Conesa ha calificado de inacción la actitud del Gobierno regional a la hora de afrontar el inicio del curso escolar. Hemos visto una inacción, una actitud muy responsable del Gobierno regional, de la Consejería de Educación, que es la responsable y por esa misma razón ya en el mes de julio desde el Partido Socialista de la Región de Murcia hicimos una propuesta, una propuesta fundamentada en la contratación del profesorado y maestro, equipos docentes mínimos que necesitaba la región de Murcia para desdoblar aulas, para reducir el número de alumnos en las aulas y, de esa forma, garantizar la garantía sanitaria que necesitan los centros de salud. En ese sentido, planteamos la exigencia mínima de 1.500 maestros y profesores, una exigencia basada en lo que toda la comunidad educativa planteaba en ese momento. Lo planteábamos en virtud a los recursos extraordinarios que el Gobierno de España, por primera vez en la historia, va a hacer a las comunidades autónomas, tanto para salud como para educación. Y en ese primer paquete de ayudas de 73 millones de euros planteábamos con esos 1.500 maestros y profesores la contratación de, con esos 1.500, una inversión en torno a 57 millones de euros. También una partida específica para todos los centros educativos, para todos los equipos directivos que tuvieran un dinero para las necesidades básicas sanitaria que pudieran tener y también para colaborar con los ayuntamientos en esa labor de adaptación, en esa labor de mejora, en esa labor de equipamientos que se han ofrecido y que se ponen a disposición. Como siempre, los ayuntamientos, el de Águilas es una referencia a nivel regional, colaborando para que los centros educativos públicos se encuentren en las mejores condiciones y, en este caso, para este curso en óptimas condiciones de seguridad sanitaria, que es lo que se pide. Por otro lado, el secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia va trasladar al Ejecutivo Regional y a diferentes ayuntamientos una propuesta educativa y sanitaria que parte de la alcaldesa de Águilas y que consiste en… La necesidad, por la situación excepcional en la que nos encontramos en este momento, de la contratación por parte del Gobierno regional de 600 enfermeros para tener una cobertura integral en todos los centros educativos, de manera excepcional, vinculados al centro de salud, para que sea la persona de referencia en cada uno de los centros de salud ante esta situación sanitaria excepcional. Ese enfermero, esa enfermera que tuviera cada uno de los centros de salud, aportaría la tranquilidad, la seguridad en la toma de las medidas a toda la comunidad educativa, tanto a alumnos como a padres y madres, como también a todos los docentes. Es una medida excepcional, una medida que no superaría los 30 millones de euros para este curso excepcional, muy por debajo de esos 98 millones de euros que ya recibió en el mes de junio el Gobierno regional para situación sanitaria y de los casi 200 que va a recibir en el mes de noviembre. La seguridad sanitaria, la equidad educativa y también las posibilidades de conciliación, que se han visto destrozadas con ese recorte del 20% de educación, reduciendo de cinco a cuatro días, necesita de mayor seguridad sanitaria. Y esa seguridad sanitaria la pueden aportar esos 600 enfermeros vinculados a los centros de salud. Y la segunda petición que también nos están trasladando es la inquietud sobre ese recorte, sobre esos espacios de conciliación, espacios de contagio, que nos dicen algunos maestros. Ese quitar un día de escuela para llevar a los alumnos ese día a hacer otras actividades no educativas en otros espacios con otros alumnos de otras aulas, pues es romper esa filosofía de aulas burbuja, de mayor control. Y, como nos indican algunos padres y madres, convertir los espacios y las aulas de conciliación en posibles aulas de contagio. Seguimos exigiendo una rectificación a López Miras sobre esta situación, que mire lo que están haciendo otros gobiernos regionales, que miren que hay que mimar la atención primaria, que hay que mimar en esta situación excepcional la situación en los centros educativos con esos enfermeros y que hay que contratar más maestros. Y, por supuesto, buscar y exigir al Gobierno regional esa colaboración y esa lealtad institucional que está habiendo en todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas socialistas y que se ha visto demostrado en ese ofrecimiento inmediato que hicieron todos ellos de poner a disposición espacios públicos educativos para educación, no para conciliación. Y en esa línea es en la que seguiremos trabajando y exigiendo al Gobierno regional. ¡Gracias!